Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy TrucosXbox y hoy les traigo un nuevo video y se trata de cómo hackear Army of Two que es un juego que estuvo gratis con Gold junto con Assassin's Creed y pues bueno, lo que vamos a necesitar es una partida guardada de ustedes del juego que pues como sabrán, solo tiene la campaña, entonces puedo hacer una partida guardada de su campaña en una memoria y esa memoria la meten en su computadora después de ahí tenemos que ir a Horizon y vamos a abrir donde dice Games y sacamos el juego aquí está la partida, la vamos a mover al escritorio esperamos la confirmación de OK y minimizamos abriremos este programa que se llama Elipse y les dejaré los links de descarga en la descripción del video por si no la tienen y pues abrimos esto, luego lo vamos a dar aquí y en Open después vamos a buscar nuestra partida guardada aquí está y pues estas son opciones que hay en el juego el brillo y todas esas cosas no tienen mucho de... no tienen importancia, son cosas que puedo modificar en el mismo juego y aquí está pues lo que muchos quieren por así decirlo que es el dinero que nos sirve para modificar nuestra máscara, modificar nuestras armas, comprar armas, nuestro equipamiento, todo eso bueno, aquí pues ya solo tienen que darle al máximo ehhh ehhh bueno salió mal 999999999999999 hacker y ya se pone ahí a lo máximo que se puede poner y otra vez 999999999 hacker tienen que excederse para que Ahí sale Y pues bueno, después de esto Tenemos que darle aquí, save Simona Cerramos Cerramos aquí Y luego vamos a pasar esto a Horizon Lo vamos a darle Para que se guarde Ok Save to device, la memoria Que si Y si, sobre escribir Para que se ponga sobre nuestra partida anterior Y esperamos esto, está correcto Cerramos Vamos a cerrar Horizon Y sacar nuestra memoria Y pues ya de ahí llevarla al Xbox Y comenzar a jugar la campaña normalmente Ya si quieren en línea Pantella dividida o solos Ya eso depende de ustedes Y pues bueno Esto ha sido todo, no olviden darle like si les gustó Compártelo y a favoritos Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Y hasta aquí el video de hoy Bye Bye